Se llama el cuirrico y regresa, recordando mi raza, dice Y bien, vamos por esta fiesta Caliente, 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 caliente ¡Súmenos! Si, 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 si Si alguna muchacha dice yo me subo al escenario Véngase pa' acá A Mendoza le encanta que se suba la gente a su escenario Cheñada madre Sale muchachas, véngase las que gusten Mientras le damos las que estén abajo Oye, more Véngase pa' acá, morena Órale Restando la otra, morena Trae agarradera la, morena Véngase pa' acá Pisa Mendoza Báilala, abril Mendoza Mendoza pa' allá, chamacas Mendoza pa' allá de una vez Ok Llévese su micrófono, por favor Llévate tu micrófono, por favor Sale Uy, 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 muchas princesas Lista, chamacas, ¿dónde está la morena? Viendo pa' allá Viendo pa' allá Viendo pa' allá Súbalo, 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 súbalo Púbelo, púbelo, púbelo Muy rico, muy rico Súbalo, súbalo Y se quiere la matraca Se quiere la matraca Se quiere la matraca Se quiere la matraca Un pinche aplauso ¡Suspectas mujeres! ¡Huele a chingar! De lo más nuevo, nuevo, mi raza En colaboración con mi compadre Bertín Gómez Jr. y su condesa El Diablito Coseño se llama El Pai del Camor Perrolito original en tu compo, pobreza ¡Viva! Andele chiquitita, mueva su tambor Andele mamacita, mueva su tambor Andele morenita, mueva su tambor Andele mi gordita, mueva su tambor El tambor, el tambor, el tambor, el tambor ¡Eso! ¡Está loca mi amiga Chichi de Hierro! ¡Sin nombre, sin nombre! ¡Fue! ¡Morena contra morena! ¡Uh! Andele chiquitita, mueva su tambor Andele mi gordita, mueva su tambor Andele mi negrita, mueva su tambor Andele mi flaquita, mueva su tambor El tambor, el tambor, el tambor, el tambor El tambor, el tambor ¡Verdad! Algunos de los ricos asentados de aquí, de Puerto Marqués Que le quieren invitar un pinche cartón de chelas A la que baile más chico A ver los de los humildes, que llegaron tarde los culeros ¿Verdad? No, estoy en un temprano, menos el cantante ese, llegó tarde el culero ¿Ok? ¡Humilde! Un cartón para la que gane A huevo, ya dejo un pinche aplauso para Gabriel Gracias papi El semental más famoso de Acapulco Ya está pasando de moda Ya va listo, venga Toda, dice Con eso que dice Y con el baile del tambor ¡Pregale! ¡Pregale! Tú, pégale, tú, pégale, 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 pégale. Gabriel, ¿quién ganó, hijo? Allá con Gabriel, miren, ¿sabe qué lado es el que les va del cartón de chelas? Uno cada uno les va a dar, dice, a huevo, papi, el chingón ese güey, a huevo. Pásale, mami, gracias. Allá abajo. Con eso que dice, y con el baile del tambor. Sándwich, 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 sándwich de acá, pégale, 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 pégale. Tú, pégale, tú, pégale, tú, pégale, tú, pégale, tú, pégale. Tú, pégale, 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 pégale. Y arriba Puerto Marquez, mi raza Arriba la bumbil Cada vez que suena la cumbia Mi negrita me quita a bailar Y todita se contone Cuando el condesa va a empezar a tocar Cada vez que suena la cumbia Mi negrita me quita a bailar Y todita se contone Cuando el condesa va a empezar a tocar Y me dice vente Párate a bailar Arriba esa cumbia ¿Qué te va a gustar? Y me dice vente A bailar otra vez Con el condesa Mi pueblo es el Embarázalo, prima Embarázalo 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 ¡Qué bonito te lo tienes!